Como jugador, tenemos muchas historias y versiones lamentables dentro del fútbol, y que cuesta muy caro, como en mi caso. Yo no me consideré nunca un gran jugador. Yo consideré un jugador fuerte, rápido, oportunista. Punto. Si no me daba buena racha, no me iba a hacer los goles, el directivo me iba a cobrar, como fue a Santos, mira. Entonces, veo un jugador con calidad, crack, y la cabeza no va, no puede ser, pero pasa mucho en Brasil eso. Yo ahora estaba por llevar un chavo de 20 años de defensor de esporte, zurdo, extremo, con mucha calidad, el defensor necesita, no quiso ir. No quiso ir. No quiso. Entonces, hay unas cosas que, mirá muchacho, yo fui, jugué, de aquí fui a Italia, no, voy a quedar trabajando ahora. No sé, el fútbol.